Presentadas dos formaciones dirigidas a empresarios y autónomos, puestas en marcha por el Ayuntamiento en colaboración con la Escuela de Organización Industrial, que tendrán lugar en el mes de marzo. En estos programas se trabajará la transformación digital y la dirección comercial. La doctora en Psicología Margarita Ortiz Tayo impartió el jueves en la Casa de la Cultura el taller titulado Representando emociones familiares. De forma interactiva los participantes adquirieron herramientas para aprender a gestionar sus emociones con su entorno más cercano. Un Si por la Vida presenta para el próximo 16 de marzo un concierto del mítico grupo madrileño Los Secretos, que tendrá lugar en el Teatro Municipal Antonio Gala. Se trata de un espectáculo trío acústico a beneficio de la asociación. El director de la revista Lugar de Encuentro será el invitado esta semana del programa de entrevistas De Cerca, con motivo del 20 aniversario de la publicación. Y los jóvenes corredores del Club Deportivo Fuente de la Cebuche llegan lanzados a la Cebuche Kids de este domingo. Paloma Castro y Hugo Márquez vencieron en la Copa de Andalucía de kilómetro vertical de caras nortes en la categoría cadete, que se disputó el sábado en Huejar Sierra. Bienvenidos a Noticias ATV. Hoy es miércoles 8 de febrero. El próximo 6 de marzo se llevará a cabo la primera de las dos formaciones dirigidas a empresarios y autónomos puestas en marcha por el Ayuntamiento en colaboración con la Escuela de Organización Industrial. Son dos programas enmarcados dentro de los cuatro previstos en los que trabajarán la transformación digital y la dirección comercial. Los interesados pueden informarse en el área de desarrollo. El próximo mes de marzo se llevarán a cabo las dos formaciones restantes dirigidas a empresarios y autónomos de las cuatro previstas puestas en marcha por el Ayuntamiento de Laurín el Grande en colaboración con la Escuela de Organización Industrial. Son dos formaciones que comenzaremos los lunes, que las realizaremos los lunes por la tarde. Son 70 horas de formación presencial más 10 horas de mentorización online donde el empresario o el autónomo que acuda al curso recibirá esas 10 horas de tutorización o de mentorización con un profesional donde le va ayudando a desarrollar un plan para su empresa. En ambos proyectos los empresarios y autónomos podrán trabajar en cuestiones necesarias y de utilidad para sus propios negocios. Las dos formaciones en concreto que nos quedan es un programa de transformación digital y mejora de la competitividad y un segundo programa de dirección comercial y aprender a vender. Estas son las dos formaciones que comenzaremos si todo va bien el próximo 6 de marzo y como decía son los lunes de 4 a 9. Se trata de dos formaciones que ayudan a los empresarios y autónomos a actualizar sus conocimientos y mejorar sus competencias en muchos aspectos del ámbito empresarial. Esta formación de gran calidad en la que los asistentes podrán adquirir conocimientos en cuanto a liderazgo empresarial, ventas, transformación digital que en el mercado puede tener un valor de unos 4.000 euros es totalmente gratuita para los asistentes. Los empresarios y autónomos que participaron en los dos programas anteriores de esta formación están muy contentos con los conocimientos adquiridos y con los resultados obtenidos tras haberlos aplicado a sus propios negocios. Desde el ayuntamiento queremos animar a todas las personas interesadas en este tipo de formación que se dirijan al área de desarrollo donde se les informará todo lo necesario para poder participar en ellas. Una oportunidad sin duda perfecta que pueden aprovechar todos los empresarios y autónomos de la localidad y con la que obtendrán resultados muy positivos. La Casa de la Cultura acogió el pasado jueves el taller titulado representante emociones familiares. Un espacio puesto en marcha por el área de igualdad en el que la doctora en psicología Margarita Ortiz Tayo enseñó a los asistentes a identificar el origen de sus emociones y relaciones familiares a través de técnicas interactivas. La semana pasada la doctora en psicología Margarita Ortiz Tayo impartió en la Casa de la Cultura un taller de configuraciones familiares denominado representando emociones familiares y puesto en marcha por el área de igualdad con el consenso del Consejo Municipal de la Mujer. Este taller forma parte de un amplio programa de actividades que se han organizado en torno al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer y es uno de los talleres que volvemos a traer debido a la gran demanda que tiene. Es un taller que gusta mucho y que siempre nos piden. Un taller que se repite porque los participantes aprenden y desarrollan sus emociones de una forma interactiva y práctica. Va a ser un taller participativo, esa es la clave. Ellos van a participar, todo el grupo, de una manera o de otra y será a través de representaciones. Algunas personas elegirán algo que quieran trabajar, una dificultad que tengan y se trabajará a través de una representación y les ayudará a encontrar un mejor lugar. Las representaciones desarrolladas a lo largo de la tarde son el aprendizaje que se llevaron cada uno de los participantes, que extrapolan y aplican lo trabajado en este taller a sus situaciones familiares. El objetivo de este trabajo no es nunca la reconciliación por la reconciliación, depende. Si tienes una difícil relación con tu padre porque ha habido problemas importantes con tu padre, a lo mejor el equilibrio está en buscar la distancia adecuada, no la unión por la unión. Entonces las herramientas cada cual se va a llevar, lo que viva esta tarde a cada uno le va a dar ideas distintas. Yo no voy a dar recetas, sino que ellos se van a llevar lo vivido. Una de las claves con las que trabajaron fue la retrospección, teniendo en cuenta situaciones familiares pasadas que pueden afectar a las emociones actuales. Desde este trabajo lo que le damos valor es que cuando hay conflictos y conflictos muy arraigados en la familia, muchas veces no tienen que ver con lo que está pasando en ese momento, sino que tienen que ver con historias pasadas, de nuestra abuela, de nuestro abuelo, historias que ya han ocurrido. En este trabajo también lo que se hace es mirar de forma más amplia a la familia. Así, en la tarde del pasado jueves, los participantes de este taller pudieron identificar el origen de ciertas emociones y adquirir herramientas para gestionarlas. Un Si por la Vida no cesan sus propuestas y para este 2023 traen una nueva iniciativa. Un evento benéfico a cargo de una de las bandas míticas de la música en español. Y es que nada menos que Los Secretos estarán en Alaurín el Grande para un concierto del trío acústico que tendrá lugar en el Teatro Municipal el día 16 de marzo. Un Si por la Vida unidos contra el cáncer presenta un gran evento para el próximo 16 de marzo en Alaurín el Grande. Se trata de un concierto especial del mítico grupo madrileño Los Secretos que ofrecerá en el Teatro Municipal Antonio Gala un espectáculo trío acústico a beneficio de la asociación. Desde la asociación Un Si por la Vida unidos contra el cáncer quiero hablaros de un importante evento para Alaurín el Grande, toda la provincia de Málaga. En exclusiva para Málaga tendremos a Los Secretos, el grupo legendario Los Secretos que actuará en un concierto benéfico a favor de Un Si por la Vida, a favor de los enfermos de cáncer, a favor de seguir luchando contra la enfermedad. Con más de cuatro décadas de trayectoria y más de 25 álbumes publicados, Los Secretos son historia viva de la música en español. Relacionados con la época de la movida y tras innumerables giras por todo el país, han cosechado a lo largo de su carrera numerosos éxitos pop rock como Si pudiera parar el tiempo, Déjame, Ojos de Gata o Pero a tu lado, entre otros. Ellos tienen un tema muy bonito entre tantos que dice a tu lado que es ahí donde quisiéramos nosotros estar siempre. Queremos que todos cuando lo necesiten esté aquí o estemos nosotros a su lado, al lado de todo aquel que lo necesite. Porque como bien dice esa misma canción, dice ayúdame y te habré ayudado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado, en otra vida, en otro mundo. Los Secretos mostrarán en el escenario, contraste sus históricos componentes, un repertorio íntimo y cercano. Jesús Redondo, Ramón Arroyo y Álvaro Urquijo compartirán con el público de Alaurín el Grande una velada especial. Este concierto cuenta con el apoyo del Ayuntamiento. Acogemos que encantado esta actividad que organiza la asociación Un Sí por la Vida, una asociación grande, formada por grandes personas, pues que cada día se superan y cada día organizan pues actividades de primer nivel, como es el caso de este concierto acústico del grupo Los Secretos. Así que desde el Ayuntamiento poner a su disposición la promoción, la difusión, las instalaciones y todo el asesoramiento a nivel técnico, a nivel acústico que necesiten para que el concierto sea un éxito, para que todos disfrutemos, porque todos tenemos muchas ganas de reencontrarnos, de disfrutar, de pasar un rato fantástico y si es para colaborar con esta asociación y con todas las actividades que realizan, pues mejor todavía. Las entradas están disponibles con un donativo desde 29 euros en el portal giglon.com. Diferentes empresas patrocinan este concierto y colaboran con la organización. Por otra parte, para este viernes 10 de febrero, unse por la vida ya última a los preparativos para otra iniciativa solidaria por el Día Internacional del Cáncer Infantil. A partir de las 4 de la tarde, en la plazoleta de calle Esperanza, tendrá lugar una chocolatada con churros y actuaciones abierta al público. Del 20 al 26 de febrero, los vecinos de Alauriño Grande y aficionados al carnaval en general van a vivir unos días intensos. Desde el ayuntamiento se ha preparado una amplia programación donde todos van a poder disfrutar de las fiestas. Antes de esto, el día 18, como antesala, los pequeños cantarán y jugarán con el payaso tallarín en el Teatro Antonio Gala en la gran fiesta infantil de carnaval. Las fiestas del carnaval cada vez están más cerca. Los vecinos de la localidad ya deben de pensar en sus disfraces para vivir unos días intensos de alegría y color. Como saben, se celebrará del 20 al 26 de febrero y las semifinales del concurso serán del lunes al jueves. La gran final llenará como cada año el Teatro Antonio Gala el viernes, el sábado por la tarde carnaval en el camino de Málaga y por la noche el pregón confirmará la llegada de las fiestas. Ya el domingo 26 la cabalgata les dirá adiós. Antes de todo esto, los más pequeños tienen un día en el que ellos y solo ellos serán los protagonistas. Será el 18 de febrero en la gala infantil del carnaval con la actuación de cantajuegos y el circo del payaso tallarín en el Teatro Municipal. Un espectáculo divertido para el cual quedan algunas entradas. Igualmente los abonos para disfrutar del carnaval en este 2023 ya se pueden adquirir tanto en la biblioteca municipal como en el portal web GIGLOM. Por 25 euros podrán acudir a las cuatro semifinales a la gran final, así como al pregón que este año contará con la actuación de la comparsa de Tino Tobar, Caminito del Falla. Ya lo saben, el carnaval de Alaurín el Grande ya está aquí. Disfruten de él y vívanlo intensamente. Y sobre contenidos de esta casa, esta semana en el programa de cerca que presenta nuestra compañera Rocío Molto, el invitado será el alaurino Salvador Aragón, director de la revista Lugar de Encuentro. La publicación acaba de cumplir 20 años de trayectoria. La periodista Rocío Molto entrevista esta semana en el programa de cerca de Alaurín Televisión a Salvador Aragón, director de la revista Lugar de Encuentro. Un medio de Alaurín es grande que nació en el año 2002. Hemos cumplido en 2022 20 años. En el programa de cerca vamos a conocer más a fondo a esta revista, ya que no somos solo revistas en papel. También somos periódicos digital y canal YouTube. Si queréis conocer más a fondo Lugar de Encuentro, os esperamos en de cerca. La emisión será este jueves 9 de febrero con estreno a las 4 y media de la tarde y repetición a las 10 de la noche. También se podrá visualizar en cualquier momento en el servicio de televisión a la carta de nuestro canal de YouTube. Lugar de Encuentro está de aniversario, 20 años a lo largo de los cuales ha pasado de ser una revista en blanco y negro en papel de Alaurín el Grande, a una plataforma multimedia que abarca toda la comarca y otros puntos de la provincia. En esta edición del programa de cerca repasamos estas dos décadas con uno de sus fundadores. Lo que también está cerca es la Cebuche Kids de este domingo. Una prueba a la que los jóvenes de la Cebuche llegan lanzados. El pasado sábado, Hugo Márquez y Paloma Castro vencieron en sus respectivas carreras en el kilómetro vertical Caran Nortes en categoría cadete. Era la primera prueba de la Copa Andaluza, por lo que lograron además el liderato andaluz en kilómetro vertical. La Escuela de Carreras por Montaña del Club Deportivo Fuente de la Cebuche ha comenzado 2023 logrando importantes éxitos, al igual que el año pasado. Dominaron la categoría cadete del Campeonato de Andalucía de kilómetro vertical Caran Nortes, disputado en la localidad granadina de Güéjar Sierra. Era además la primera prueba de la Copa Andaluza, así que Hugo Márquez y Paloma Castro como vencedores de la carrera se alzaron con el liderato de kilómetro vertical en esta primera jornada, además de poseer el primer puesto en carreras en línea por resultados anteriores. Por otro lado, Alisa se quedó a las puertas de la medalla al conseguir un sensacional cuarto puesto y Roberto Campos se hizo con una meritoria novena posición. Estuvo bastante complicado porque había bastante nivel. Teníamos al actual campeón de Andalucía y al tercero de España y fue bastante difícil. Pues estoy muy contento con todo el entrenamiento que estoy haciendo. Me está saliendo bastante bien entrenando los cortafuegos para este tipo de carreras y cada vez la subida se me da un poco mejor. Pues yo empecé la carrera suave y cada vez iba aumentando el ritmo. Había una zona en la que tenía que ir con las manos ya que era muy empinada y tenía que escalar también algunas piedras. Pues me siento muy orgullosa y feliz y muy fuerte por haber conseguido este logro. La sensación ha sido muy buena de los chicos. Hemos preparado concienciudamente este kilómetro vertical aquí en nuestra sierra. No tenemos lo que es un kilómetro vertical pero tenemos sitio donde se puede entrenar muy bien. Tenemos unos cortafuegos y ahí hemos estado preparando esta prueba. La prueba de un kilómetro y medio de distancia y con un desnivel positivo de 450 metros era extremadamente dura. Pero la cantera de la Cebuche se ha confirmado como una de las potencias nacionales en este deporte. De hecho, Paloma, Hugo, Roberto y Alisa disputarán este sábado la Copa de España de carreras por montaña en línea en Sierra Blanca, Marbella. Seguramente los últimos éxitos les ayudarán a cumplir sus objetivos y el domingo correrán en casa con la Cebuche Kids, por lo que llegarán muy motivados. Ese fin de semana tengo el sábado una carrera de la Copa de España en Marbella y el domingo tengo la carrera de Cebuche Kids, que intentaré hacerlo lo mejor posible ya que es una carrera muy importante para mí porque es muy pueblo y lo organiza mi club. Pues con más ganas que las otras carreras por correr en casa con la gente que nos conoce, con los que más nos animan y pues conocernos súper bien el recorrido y los mejores apoyos y todo. Siempre te dan un plus. Las expectativas para estos retos y para los próximos volverán a ser las máximas debido al altísimo nivel alcanzado por estos jóvenes deportistas en los últimos años. Muchas felicidades para los dos. Y ahora vamos con la previsión del tiempo y también hacemos un repaso a los litros que han caído en estos dos días en Alaurín al Grande. Las lluvias remitirán esta madrugada, pero los cielos permanecerán parcialmente cubiertos toda la jornada de mañana. Desde que empezaron las lluvias de esta semana y hasta el mediodía del miércoles se han registrado más de 140 litros por metro cuadrado, con datos recabados en Urique y en calle San Antonio. Para mañana las temperaturas serán similares a las de hoy, con 10 grados de mínima y 15 de máxima. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues ya mañana el viento se lleva en las lluvias. Vamos ahora al rincón de la fotografía del informativo. Les invitamos a que nos sigan enviando fotos con mensajes de WhatsApp al teléfono 678-59-7994. Los siguientes han sido los principales asuntos que hemos tratado en este informativo. Presentadas dos formaciones dirigidas a empresarios y autónomos, puestas en marcha por el Ayuntamiento en colaboración con la Escuela de Organización Industrial, que tendrán lugar en el mes de marzo. En estos programas se trabajará la transformación digital y la dirección comercial. La doctora en Psicología, Margarita Ortiz Tayo, impartió el jueves en la Casa de la Cultura el taller titulado Representando emociones familiares. De forma interactiva los participantes adquirieron herramientas para aprender a gestionar sus emociones con su entorno más cercano. Unsi por la Vida presenta para el próximo 16 de marzo un concierto del mítico grupo madrileño Los Secretos, que tendrá lugar en el Teatro Municipal Antonio Gala. Se trata de un espectáculo trío acústico a beneficio de la asociación. El director de la revista Lugar de Encuentro será el invitado esta semana del programa de entrevistas De Cerca, con motivo del 20 aniversario de la publicación. Y los jóvenes corredores del Club Deportivo Fuente de la Cebuche llegan lanzados a la Cebuche Kids de este domingo. Paloma Castro y Hugo Márquez vencieron en la Copa de Andalucía de kilómetro vertical de caras nortes en la categoría cadete que se disputó el sábado en Güellar Sierra. Y eso es todo, ampliamos estas y otras noticias en la web, en las redes sociales y en la aplicación móvil. Mañana más, a la misma hora, en una nueva edición de Noticias ATV. Ahora se quedan con imágenes del taller representando emociones familiares, celebrado en la Casa de la Cultura. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!